Mirá, rapidito, mostramos la revista, se empieza por pronto, tienen su tapa Gisela Berger, que dice que lo que hizo Daniel supera todos los límites como para hablar de perdón. Me llama la atención esta foto de Pamela David, allí la ven ustedes a la derecha, y la declaración de abajo, Daniel cambió la clave del celular para que no lo rastree. Está bien, viste. ¿Y por qué ella lo rastreaba? Lo rastreaba, sabía la clave del celular, hizo cualquier cosa, chicos, entre las parejas no hay que saber si es la clave del celular. Y le leía los mensajes. Claro, chumpeaba. Si vos haces la clave de tu pareja, te agarra como esa cosa de... Ese es el título de la nota, igual, ella acaba de volver a la tele. Bueno, está bien, está muy bien. Diga, señor. Estamos con gente, ¿te parece? Está la tapa del bailando, la foto del bailando, polémica. Ya te digo con quién, y ahora, desde este momento, como la veo víctima, la voy a empezar a bancar, Sol Pérez. La única participante del bailando por tu sueño que está en la contratapa. Horrible, horrible. ¿Por qué? Entonces, todos los participantes jurados, evidentemente, y Marcelo Hugo ahí en el medio de la tapa, ella está atrás de todas, pobrecita, en la contratapa, la única participante que está en la contratapa, horrible. Horrible lo que le hicieron a Sol Pérez. Es participante que tendría que haber estado en la tapa. Pero mirá, está ahí, ahí al lado de las bailarinas del outlet. Horrible, horrible lo que le hicieron a Sol Pérez. Las bailarinas del outlet. A mí me gustó Lucía Celasco. Mirá, mirá. Mirá que lindo. Y el título es la nieta de Susana, pero esto me impactó. No, necesito, ah, yo leí poco. Ah, no, no necesito mucho para ser feliz. Ah, muy bien. Eso es ideal. No necesitar solamente con el novio y nada más. Sí, Nancy Paso se, no puedo, ¿no? Nada, nada puedo sacar de la red. Nancy Paso se festejó su... Sí, cumpleaños. Fueron todas, parece que tenía... Excepto... No, no fue nadie, ¿quién fue? No, no fue. Famoso no fue nadie. ¿Cómo? Sí, Ángel Lebrito. Ángel Lebrito, te va Ángel Lebrito y ya está. Bueno, pero las angelitas, no están las angelitas, ninguna está. Las angelitas, ah, bueno, y si hacen comidas y a ella no la invitan. El angelito es todo, con el angelito... No se metan, muy bien. No, con el angelito no se metan. ¿Qué más? Yo mientras busco a ver si... ¿Querés que resolvientas el desafío? Sí, dale, resuelve. ¿Poto quiera? Tengo el casco afuera. El desafío era el número 13, eran 13 flores violetas, vos te le dijiste 12 nubias, eran 13 finalmente, y el enigmático. Sí, ¿qué más? El enigmático. ¿El enigmático cuál era? El enigmático era, tatán, tatán, del potro con Jimena Barón. Muy bien, del potro. El título que me impactó también fue este. A ver qué dice. Sí, muy bien. Laura Fidal lo que se intoxicó con papas fritas viejas. No, Laura Fidal. Sí, viejo, hágan las papas fritas sanas, porque, no, por favor, no vendan papas fritas viejas. Bueno, chao, que tengan ustedes un muy buen miércoles y buen feriado mañana, ¿eh? Nosotros vamos a estar acá acompañándolos desde las 8 de la mañana. Me dicen cosas desde el más allá que me hacen de la mañana. Gracias, un beso para todos. Chao, chao. 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 Chao.